Yo dije que no volvería a caer Pero te miro y siento que caí Te extraño aunque te vi ayer No me quería despedir Pero me tuve que ir Fue tu mirada la que me flechó Miles de emociones cuando estás aquí Yo que pensaba que el amor se marchó Me equivoqué Caí otra vez Mi melodía favorita es tu voz Y sin darnos cuenta Estamos en el mismo tono Tú andabas con cupido cuando me flechó Tu amor me dio en el pecho Ya no quiero estar solo Se siente bien cuando los corazones se miran Lo que buscaba siento que ya lo encontré Tu corazón se acercó Y yo volví y me arriesgué En tan poco tiempo De ti me enamoré Y a tenerte conmigo me acostumbré Y desde que tú me besaste Siento que nada es igual De lo oscuro me sacaste Y ahora me quiero quedar Mi corazón te robaste Pero por mí te lo puedes llevar Lo que tenemos tú y yo Espero que nunca tenga final Porque mi melodía favorita es tu voz Y sin darnos cuenta Estamos en el mismo tono Tú andabas con cupido cuando me flechó Tu amor me dio en el pecho Ya no quiero estar solo Yeah, yeah Uma, yeah Uma, 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 yeah Uma, 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 yeah No lo esperaba Pero llegaste La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente y no tiene antecedentes Que bien, te ves tu mirada, no mientes Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Ahora otro feeling me doy por ti Yeah, let's go Todavía me quedan cicatrices Y aún me dueles pa' que te actualices Todavía mis amigos te maldicen Pero mi madre es la que te bendice Sabes que un santo no fui Diste un cien por ciento Y yo ni la mitad te di La mitad te di